El problema compañero, aquí no es un tema de que son los de izquierda o los de derecha, aquí es un problema de la Asamblea Nacional. De incongruente califican la moción que presentó Fernando Flores la semana pasada ante el Pleno, donde se estableció que sean 91 votos los necesarios para la destitución de un asambleísta. Por eso desde Creo piden su expulsión del movimiento. Impresentable que la moción haya venido desde alguien de nuestro bloque. No era la oposición del bloque. Flores por su lado dice que no se le ha permitido explicar y defenderse y desmiente que la moción que presentó haya sido por blindarse, pues un ex asesor lo habría denunciado por supuestos cobros indebidos cuando fue asambleísta en 2009. No tengo ningún caso en la fiscalía yo y si tuviese pues yo me defendería en el caso que fuese necesario. Recordemos que esa denuncia fue presentada por alguien sin rostro, por alguien sin nombre. Aunque sus compañeros no piden sanciones para otros siete asambleístas que apoyaron la moción de Flores. El bloque había dado libertad para que los asambleístas tomen las decisiones que les correspondan. Entre los 87 votos que aprobaron la moción, al menos nueve pertenecen a los socialcristianos. ¿Sus compañeros de bloque votaron a favor de la moción de Creo? Yo no voté. ¿Pero sus compañeros sí? Yo no voté. No, aquí no se trata de que quede aquí el espíritu de cuerpo, no puede funcionar. Sin embargo dicen que pondrán sus 14 votos para la destitución de las asambleístas. Este tema también se discute en el lado morenista. No hay una posición de bloque conjunta, entendemos que hay diferentes miembros del bloque que tienen posiciones individuales. Cuando votamos igual nos decían borregos y ahora que hay divergencia tampoco les gusta. Creo esperará que haya la nulidad de la moción de Flores y pedirá que se reconsidere esa votación, pues ven difícil llegar a los 91 votos. En el caso de Sofía Spín, un miembro de la comisión que la investigó presentó un informe de minoría que establece una sanción de 30 días por el mal uso de la tarjeta electrónica. Esta podría ser una salida a Spín. Creo que debe debatirse. Si es para sanciones administrativas no apoyaremos. Si no se ha incumplido no hay por qué decir que hay una sanción. Finalmente este martes se conocerá si el pleno destituye o no a las asambleístas. En Quito, Andrea Samariego, 24 Horas. Gracias por ver el video.